Perú Entre Montañas Los músicos y los bailarines que el día de hoy van a deleitarnos con este arte, este folclor religioso que es una tradición. Disfrútenlo por favor. 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 Disfrútenlo. Disfrútenlo por favor. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuántos años había cargado esta cruz? Tres años. ¡Claro en paso! ¡Un, dos, un! ¡Dos, un! ¡Dos, un! ¡Dos, un! Viene desde Cantamarca, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuál es su siguiente destino? Canta. ¿Y luego de ello? La noche misma. Con 15 procesiones. ¡Está bailando! ¡Vamos! 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 Buenas tardes, señora. en esta peregrinación. En tres. 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 Con mi sombrero a la pelada y mi sombrero en este local. En tres. 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 En dos. En八. En tres. En tres. En tres. En되는 tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!